... Momento de la entrevista, saludamos a esta hora desde el estudio de Quito a Pablo Calle, viceministro del Servicio Público del Ministerio de Trabajo, con quien hablaremos sobre el Acuerdo Ministerial para las Jubilaciones del Sector Público. Un acuerdo economista y gracias por acompañarnos, que regula los mecanismos para viabilizar los procesos de desvinculación de los servidores que quieran acogerse al retiro por jubilación. ¿Qué tipo de requisitos deben cumplirse para acceder a este derecho? Buenos días, Abraham. Buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha. Esta mañana quiero empezar mi intervención saludando y expresando mi solidaridad a todos los familiares de las víctimas de la réplica del día de ayer y también a los servidores públicos que están continuando con sus actividades normales en todo el país y sobre todo en las zonas afectadas para apoyar a la ciudadanía. Muy bien, para acogerse al beneficio para la jubilación, pues es necesario cumplir con lo que establece la Ley de Seguridad Social en cuanto a la edad y las aportaciones que se tienen que realizar para acogerse a este beneficio. Es importante aclarar temas que han venido mal informando a la ciudadanía en los últimos días, que un tema es la pensión a la que tienen derecho todas las personas que cumplan los requisitos para jubilarse y otro tema es la compensación o el beneficio de la compensación por jubilación. El tema de las pensiones está absolutamente garantizado, es decir, el momento en que una persona queda cesante por acogerse a la jubilación, de manera inmediata pasa a recibir el beneficio de las pensiones. Por otra parte, la compensación fue creada, digamos, o fue incrementada por el gobierno de la Revolución Ciudadana antes del 2008, llegaba alrededor hasta 5 mil dólares. Ahora una persona que tiene 30 años de servicio, realizado todas sus aportaciones, puede llegar a percibir hasta 53 mil dólares. Entonces, esta compensación se recibe, digamos, como parte de la desvinculación y puede ser pagada de manera en efectivo o a través de bonos como lo establece el reglamento general de la LOSEP. ¿Qué es lo que este acuerdo que el Ministerio de Trabajo ha generado, cuáles son los beneficios que este acuerdo genera? Primero, las instituciones no estaban permitiendo que las personas se jubilen. Entonces, no estaban recibiendo estas solicitudes diciendo que no había la disponibilidad presupuestaria. Pues el acuerdo dispone. El momento en que la persona solicite jubilarse, pues usted no puede obligarle a que se mantenga trabajando, tiene que aceptarlo de manera inmediata. Número dos, garantiza este pago. Obliga al Estado a que tiene que realizar este pago y en el caso de que la disponibilidad presupuestaria no sea inmediata, pues se firmará un compromiso de pago para que el pago se realice el próximo periodo fiscal o cuando el Ministerio de Finanzas disponga de la disponibilidad presupuestaria. Y finalmente, otro beneficio adicional es que obliga a las instituciones a optimizar el talento humano. Es decir, si ese puesto de trabajo que queda vacante no es necesario, pues se tiene que suprimir y esto tiene que ser evidentemente controlado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, como vemos, es necesario informar a la ciudadanía que va a tener la garantía que el momento en que se jubila se van a realizar estos pagos y quiero hacer énfasis nuevamente en que las pensiones están absolutamente garantizadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muy bien, aclaradas a precisión. Pensiones, compensaciones, son conceptos diferentes. El pago de las compensaciones que está dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público, entonces, queda absolutamente garantizado. Así es, así es, queda absolutamente garantizado. Lo que es importante también mencionar es que desde el año 2011 hasta el año 2015 se han realizado alrededor de 22 mil procesos de desvinculación por jubilación y que, digamos, a partir del año 2015 se generaron rumores en el sentido de que podían existir cambios en la Ley de Seguridad Social o que este beneficio iba a ser eliminado de la LOSEP, razón por la cual existió un incremento, digamos, exponencial de la presentación de solicitudes por jubilación. Es así que al momento tenemos acumuladas desde el 2015 a la fecha alrededor de 23 mil. Entonces, digamos, este incremento es el que ha hecho que, digamos, tengamos este desfase y se genere este compromiso de pago en caso de que los recursos disponibles para el próximo año no alcancen para cubrir la totalidad de los pagos. También quiero mencionar que muchos de los beneficiarios de esta compensación nos han dicho, mire, yo presenté mi solicitud porque me dijeron que ya no iba a existir, pero ahora que se ha aclarado a través del acuerdo ministerial de que está garantizado el pago, pues prefiero continuar trabajando porque si me jubilo, probablemente mi pensión, no sé, será una fracción de lo que recibo en remuneraciones y, digamos, continuar uno o dos años más de trabajo percibiendo la remuneración que percibo ahora. Es decir, que de estos 23 mil que tenemos acumulados esperamos que mucha gente pueda retirar, pues, estas solicitudes si así lo desean, ¿no? Si así lo desean, ellos tienen todo el derecho de poderse retirar a disfrutar de la compañía de sus familiares o simplemente, pues, a dedicarse a cualquier otra actividad que deseen. Entonces, es importante ratificar que los pagos... Sin duda, los sectores, economista, los sectores de la educación y la salud quizás son los más beneficiados, ¿no?, con la implementación de este acuerdo. Miles de funcionarios en edad de jubilarse y, bueno, que han cumplido con el tiempo establecido por la ley. Se encontraban simplemente a la espera de una aprobación para dar por terminada sus labores. Efectivamente, Abraham, la mayoría, digamos, de las personas beneficiarias, alrededor de entre un 70 y 80 por ciento son médicos y docentes, el restante son del resto de la administración pública. Entonces, con ellos precisamente hemos venido realizando un mayor trabajo de informarles y de decirles que pueden estar tranquilos, que tienen el respaldo del gobierno y que precisamente lo que buscamos es defender y precautelar los derechos de los trabajadores al permitirles que puedan descansar cuando ellos así lo decidan y que reciban su justa compensación, pues, por el trabajo y el servicio que han venido dando a la ciudadanía durante los 20, 30 años de servicio en el cual han estado vinculados al servicio público. Y finalmente, economista, ¿de qué manera se garantiza la celeridad en la tramitación de las desvinculaciones? Entendemos que el acuerdo incentiva la optimización del talento humano y se contempla para el efecto un proceso planificado. ¿De qué se trata? Con más precisión. Bueno, primero indicar que las jubilaciones obligatorias, es decir, aquellas que los servidores públicos tengan 70 años, digamos, también hayan sido, tengan alguna enfermedad catastrófica o tengan una invalidez decretada por el, o ratificada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se les pagará de manera inmediata. A los casos voluntarios, que son personas de entre 60 y 69 años, como digo, entran a un proceso de priorización, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria que el Ministerio de Finanzas asigne anualmente. Y por otra parte, lo que usted menciona, la optimización de talento humano es fundamental, ya que hay varios puestos, digamos, de varias instituciones nos han dicho que hay cargos que ya no se requerirán y efectivamente, si se quiere volver a llenar esas partidas, tendrán que hacerse a través de informes que deberán ser aprobados por el Ministerio de Trabajo. Nosotros buscamos la optimización, la eficiencia del servicio público y evidentemente, únicamente se volverán a crear los puestos que se consideren indispensables y pertinentes para el normal funcionamiento de todos los servicios públicos del país.